Allá al pie de la montaña Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber De la ausencia el dolor Mal haya los ojos negros que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi pena Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor al ranchito que fue De mi vida ilusión Mal haya unos ojos negros que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi pena Ya no siento el dolor de las heridas Que abrieron en mi vida tus agravios Ni lastiman a mi alma confundidas Los venenosos dardos de tu engaño Ya ni siquiera el corazón se queja dormido se quedó cansado y yerto Y agonizante en su dolor le esperan Solo un rincón de olvido y silencio Porque tú me pusiste un rival Con otro amor yo te ofendí también Nos hicimos agravios por igual Me traicionaste y yo te traicioné Porque a muchos le diste tu cuerpo y tu pasión También yo le di todo a otro corazón Porque tú me pusiste un rival Con otro amor Con otro amor yo te ofendí también Con otro amor yo te ofendí también Muy triste siento pasar las horas las horas tristes de mi penar, porque muy tristes se rememoran cosas que nunca podré olvidar. Siento que mi alma se desespera, siento mi vida que ya se va, pero en silencio sufro una pena, pena que nunca podré olvidar. Así es la vida cuando uno implora, cuando uno adora con gran fervor. Sufre tormento, padece y llora, porque mendiga solo un amor. Son penas tristes las que me matan, penas que enferman mi corazón, que han de servirme de desengaño, para mi pobre lamentación. Mientras yo exista, recordaré, solo en mi pecho se ha de grabar, aquella ingrata que tanto amé, y que ya nunca podré olvidar. Así es la vida cuando uno implora, cuando uno adora con gran fervor. Sufre tormento, padece y llora, porque mendiga solo un amor. Así es la vida cuando uno implora, cuando uno adora con gran fervor. Sufre tormento, padece y llora, porque mendiga solo un amor. En una mesa, señores, perdí lo que más quería. Era una medalla de oro, que me dio mi madre un día. La jugué por un tequila, malaya, la suerte mía. Un domingo en la mañana, un amigo me avisaba, que la mujer que yo amaba, con otro hombre se casaba, me dirigía a la cantina, a ver si allí la olvidaba. Serían las once o las doce, o las dos de la mañana, borracho ya sin dinero, la sinfo no la tocaba, me desprendí la medalla, que era lo que me quedaba. Dicen que yo llegué al baile, cuando la aurora rayaba. Y al ver en brazos de otro hombre, a la mujer que yo amaba, le descargué la pistola, cuando de mí se burlaba. Por eso tras de las recas, al cielo perdón imploro, matarla no me arrepiento, aunque fue mi gran tesoro. Lo que lloro y lo que siento, es la medallita de oro. Después de haberte amado, con tanta idolatría, me enferma al más el alma, el alma, cuando te vuelvo a ver. O cuando paso ingrata, al pie de tu ventana, la que ha sido testigo, testigo, de mi hondo padecer. Por eso no quisiera jamás en esta vida volver a ver, volver a verte amada, que fuiste de mi ser. Porque has sido muy triste después de ser querido, tratar que al pecho vuelva un amor, un amor que se fue. Un año más que pasa, otro año de martirio, otro año que me aleja, me aleja cada vez más de ti. Otro año que me encierra, las esperanzas mías, por qué sé que es inútil, inútil, que tú vuelvas a mí. Por eso no quisiera jamás en esta vida volver a ver, volver a verte amada, que fuiste de mi ser. Porque has sido muy triste después de ser querido, tratar que al pecho vuelva un amor, un amor que se fue. Media vida me cuesta olvidarte y yo te aseguro que te olvidaré. Mucho tiempo he esperado el momento de oír de tus labios que tanto besé, a palabras sentidas y sinceras, que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto, por algo mejor. Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones. Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones. Por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar que es preciso llorar media vida, no acabar por matarte y matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar. Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones. Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones. Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones. Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida, o acabar por matarte y matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar. Arbolito, ¿tú qué sabes? Arbolito, los secretos de mi amor. Solo tú fuiste testigo de lo que ella me juró. Cuando me juró el cariño diciendo que era pasión, que yo era el único dueño, dueño de su corazón. Pero todo era mentira, me juró falso su amor. Se burló de mi cariño como a un niño me engañó. Hoy te veo carcomido, todo viejo y sin perdón. Dime si fuiste vencido por un ingrato rigor. Solo quiero y solo ansío ser tu amigo de verdad. Compañero de importunio de mi triste soledad. Árbol, árbol que traes el recuerdo de la infiel que me engañó. Solo tú fuiste testigo de su mentida pasión. Pero todo era mentira, me juró falso su amor. Se burló de mi cariño como a un niño me engañó. En mi vida crecen nubarrones, que oscurecen mi bella ilusión. Si tus manos me han negado tu ternura, que se muera de una vez mi corazón. Por doquiera me sigue tu sombra, como si tú fueras mi destino. Vagando por la vida me has dejado. Porque sembraste de abrojos mi camino. Porque sembraste de abrojos mi camino. No me digas nada del pasado. Ni recuerdes lo que sucedió. Es mejor que tu silencio me consuele. Y le des un lenitivo a mi dolor. Por doquiera me sigue tu sombra, como si tú fueras mi destino. Vagando por la vida me has dejado. Porque sembraste de abrojos mi camino. Porque sembraste de abrojos mi camino. Vagando por la vida me has dejado. He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es ¿Y quién se ha llevado tus besos? ¿Dónde reinarán? El dulce mirar que no siento ya, yo no sé por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde están sonriéndome. Última limona que me das, ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es Tu vida que ayer mía fue Entre las cosas del ayer insiste en recordarme tu amor lejano Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es ¿Y quién se ha llevado tus besos? ¿Dónde reinarán? El dulce mirar que no siento ya, yo no sé por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde están sonriéndome Última limona que me das, ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es Tu vida que ayer mía fue Mil kilómetros he caminado Buscando el olvido y un cruel sentimiento Y no logro poder olvidarlo Porque más te grabas en mi pensamiento Siete noches que llevo sin verde son siete puñales clavados en mi alma Son tan crueles heridas de muerte que mi pobre vida no encuentra la calma No me sigas quitando la vida No me mates por Dios te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un lechillo de fuego Si llegaras de nuevo a mi vida Como el sol que nace en una alborada Tú me dieras la gloria que espero Matarme tus ojos su linda mirada Que me nieguen su luz las estrellas Y en la primavera su aroma las flores Que me importa si tengo tus besos La miel y el perfume que dan tus amores No me sigas quitando la vida No me mates por Dios te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un lechillo de fuego No beban que no vale la pena Las copas no ayudan a olvidar Cuando buscamos olvido en la taberna Casi siempre acabamos por llorar Amigo, no bebas demasiado Son cosas absurdas del amor El vino no revive aquel pasado Que no destroza sin piedad el corazón Yo también me enamoré Yo también me enamoré hasta las locuras Y en el alma sentí la decepción Quise olvidar en copas mi amargura Pero más se reflejaba mi dolor Yo te doy mi consejo como amigo No vuelvas a creer en el amor Rompe esos lazos evitando el castigo Que tienes que pagar por tanto amor Yo también me enamoré hasta las locuras Y en el alma sentí la decepción Quise olvidar en copas mi amargura Pero más se reflejaba mi dolor Yo te doy mi consejo como amigo No vuelvas a creer en el amor Rompe esos lazos evitando el castigo Que tienes que pagar por tanto amor No vuelvas a creer en el 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 amor Estoy dudando que encuentres Quien te quiera de verdad No vuelvas a creer en el amor 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 Tú no comprendes la vida Tú no sabes qué es amar Hoy te vendes por dinero Hoy te vendes por dinero Mañana vas a llorar Tú no supiste quererme Ni supiste comprender Que un amor como es el mío Nadie a ti te ha de ofrecer Que un amor como es el mío Nadie a ti te ha de ofrecer Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me la nombra con los labios de su herida Y aun dando más su sinsabor La mariposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Cruza en la noche de mi vida Compañero soy en noches de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ella no está Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!